La que anda de nubasa, muchachita. Madrinita, madrinita, el sapo. El sapo viene pa' acá. ¿Qué sapo, muchacha? ¿Cuál? El sapo del cuento, Aaron de Sousa. Viene pa' acá y como tú me dijiste que no quería que nos descubriera. Sí, sí, sí. Mira, agarra aquí, agarra aquí. Yo voy pa'l cuarto. Voy pa'l cuarto, me voy a esconder. Y por ningún motivo le vaya así que estoy aquí. Ni lo deje pasar. Es un embuste. No lo quiero seguir escuchando. Buenas noches, hijadita. Dios me la bendiga. ¿Y esa cara? ¿Esa cara? Esa cara es mía. Con ella yo nací. Y no tengo real pa' comprarme otra. Pero bueno, tinita, ¿y por qué esa retrechera conmigo? No me toco y yo lo pincho. Mire, no me llame hijado yo, porque yo no soy nada usted. Usted tiene cara de sapo y oreja cochino. Yo no voy a llorar, ¿o yo? No voy a llorar pa' quitarle esa magia. Que le vaya a llorar a su novia. Bueno, tinita, mi amor, ¿qué es lo que te está pasando? Mi amor. Ay, sí, Firulí. Cómo ni es. Mire, son palabras falsas. De toda falsedad. De su boca mentirosa y embustera. Que usted, que usted me mandaba a buscar a mi madrinita y después usted se iba a buscarle. ¿Qué está la muñequita de losa esa? Hueso de hambre. Como si uno fuera de hierro. Mira, tinita, me tiene más loco que una perinola. No entiendo nada. Mi corazón. Mi madrina no está. Ni estará mañana, ni estará pasado. Ni por lo menos dentro de 17 años. Estará en su cuarto. Déjame ver. Bueno, ya terminó la hora de la visita. Y es mejor que coja camino. Porque ya es hora de sacar el perro. Y ese condenado tiene los dientes bien afilados. Pa' todo el que haga llorar a mi madrinita. Un momento, ¿qué estás diciendo? Que yo hice llorar a tu madrina. ¿Y cuándo fue eso? Ay, Santa Bárbara bendita. Perdónalo. Y no le vayas a echar ese rayo que tú tienes por ahí. Que jugase a todo el que tira la piedra y que esconde la mano. Ah. Entonces, eso quiere decir que ni tu madrinita está, ni tú quieres nada conmigo. ¿No es así? Mire, vaya a lavarse esa boca con lejía, con creolina y con clavos de olor. Y cuando sepa decir verdades, viene a buscarnos otra vez. Si es que lo atendemos, ¿no? Y si es que todavía no estamos matrimoniales con algunos de los novios que le sobran a mi madrinita. Ah. Está bien. Me voy. Y cuando vea a su madrinita, y cuando vea a Tinita también, le dice que aunque ellas a mí no me quieran, yo las quiero mucho. Y dígale también a corazón que ella no se va a casar con ningún hombre que no sea yo. Porque o se casa conmigo, o se queda solterona. ¿Qué puede salir? ¿Le diste todo eso de embuste? Sí. Toitico, se los escuché. Pero si él piensa que yo voy a seguir ando por él, que se baje esa nube, ¿sabe? Porque yo soy capaz de casarme con el primero que me ofrezca Beli Corona. Nada más que para verle la cara a vos que tiene. Él se cree dueño de mi vida, y él no es dueño de nada. Y si tengo que aprender a vivir sin mi corazón, pues aprendo. Y me lo saco al pecho, me lo arranco, y lo tiro al piso y lo pisoteo, y lo espaturro por todo el piso. Hasta que se salga esa ponzoña a quejar un de Sousa. Perdón. ¿Me permite dos palabritas? Fíjese bien lo que tengo aquí. Que sean dos. Y que no sean insultos, porque no estoy para acordarme de las clasecitas de educación que están en el librito. Ay, no, yo no vine a pelear. Yo solamente vine a quitarme una curiosidad. Yo solo quería saber si Yaron vino a decirte, claro, como él terminó sus amores con María Angélica Guillén, que estaba muy enamorada de ti y se quería casar contigo. Algo así como... Ay, mi amor. De verdad, perdona todas mis torpezas, pero es que yo he cometido muchos errores. Y yo ahora me di cuenta que estoy muy enamorada de ti y me quiero casar contigo. ¿Ese fue el discursito? Veo que callas. Quiere decir que acerté. Pues déjame decirte que a mí me dijo lo mismo, con las mismas palabritas. Y que ya somos unas cuantas las que hemos recibido el mismo discursito. Además, eso es uso y costumbre, porque María Angélica Guillén no es la primera que él deja entendiendo, ¿no? Y después, para no quedarse sin el chivo y sin el mecate, pues sale a buscar todas las bobas que hemos creído en él. Y viene y nos jura velo, corona y amor eterno. No, mira, de verdad, no creas que yo vine a hacerte daño. Yo solamente vine a hacerte una advertencia, ¿no? Y al final y al cabo, pues las dos somos víctimas de un mismo embustero. Aaron de Sousa no va a ser ni para ti ni para mí. Él pretende que todas seamos para él. Y, bueno, agradeceme la advertencia. Ah, y si ya no eres señorita, cometiste el peor error de tu vida al entregarte al hombre más embustero de este pueblo. Dos punticos. en una cosa. Usted tiene razón. Él sí es el más embustero de todos. Pero en otra se pela, ¿sabe? Usted y yo somos muy distintas. Porque yo no he caído en ese mismo barranco que cayó usted. Yo sí. Yo sí sigo siendo señorita. Cuando se tiene tanto dinero como yo, uno siempre es señorita. En cambio tú, aunque te mueras enterita, siempre vas a ser una cualquiera. El dinero hace la diferencia, mi amor. Por la plata baila el mono. se mojó una lagarta, pues. Una cucaracha. Pero algo de verdad tiene que haber lo que dijo. Porque repitió la misma palabra al ojo. Igualita, pues. ¿Será posible? ¿Será posible que ese hombre sea tan falso? ¿Será posible, igrecita santa?